Hermano extranjero No he venido a tu nación Con ánimo de molestarte vine porque mi país Hoy pasa un amargo trance No hay derecho hermano de que me humilles O que me insultes todo por ser emigrante Porque no nací en tu tierra No te portes arrogante No vine a quitarte nada Mucho menos a robarte Si un día salí de mi patria Llena de tristeza fue pa' salir adelante Quizás usted no imagina Cuanto sufre un emigrante Al dejar a su familia Hermano duele bastante Ojalá que no te toque También ser un emigrante Dejar la paz de tu hogar Y abandonar todo lo que un día lograste Colócate en mi lugar Y escucha tu semejante Que hoy solo te pide ayuda Sin ganas de incomodarte Muy pronto me iré de aquí Tarde o temprano Porque mi tierra es pujante Soy la voz del emigrante Mi canción es para ti Te la entrego de corazón a corazón De caída a gota para el mundo Hermano extranjero Ojalá que me comprendas Hoy mi país le ha tocado un trago amargo Pero confiamos en Dios Y sé que Dios va a ayudarnos Nada es eterno en el mundo Tenemos fe que Dios nos hará el milagro Y aunque tú digas que yo soy de otro país Y aunque no quieras como yo decirme No importa lo digo yo Así es el venezolano En las calles de mi tierra Todos nos damos la mano Si somos hijos de Dios Por eso somos hermanos No importa donde naciste Mucho menos donde estamos Somos hijos del Creador Y todos somos humanos Yo solo ando de pasada Porque a mi tierra Porque a mi tierra la amo Y algún día regresaré A mi país y todo será olvidado Y si un día te toca ir Verás como te tratamos Porque allá en la patria mía Toditos somos hermanos Y el que llega se recibe Con calor de ser humano